Gobierno Autónomo Departamental y todas nuestras sedes sociales. A continuación, tenemos, continuando con este solemne acto en entrega de proyectos, Casa de Gobierno, Salón Auditorio Municipal, Plaza 24 de Junio, Plaza 12 de Junio y Cancha con Césped Sintético y Graderías. Gracias. Tenemos, a continuación, número poético a cargo de la estudiante Basilia Poquechoque Quelca, estudiante de la Unidad Educativa Ribera. Le brindamos un fuerte voto de aplauso, por favor, a nuestra estudiante que va a demostrar su talento en la Unidad Educativa Ribera. Mi Presidente, Autora, Profesora Rosemary Condori Torres. Mi amada Bolivia vivió humillada, pisoteada y maltratada durante siglos y siglos por gobernantes traidores que a Bolivia quisieron vender. Pero un día despertó aquel hombre que mi patria vio nacer al son de tambores, llenas y tarcas, un hombre fuerte y valiente, de raza y mara, que alzó la voz clamando libertad para vivir con dignidad. Luchó sin cesar por la patria, contra los invasores que se interesaron por nuestras riquezas bolivianas. Este hombre valeroso es mi Presidente, que su nombre llevo en alto con orgullo, a donde quiera que voy. Evo Morales Saima es el nombre de mi querido Presidente. ¡Que viva mi Presidente Evo y que viva Bolivia! ¡Que viva! Le damos un fuerte voto de aplauso a la estudiante de la Unidad Educativa Zivera, que demostró su talento en esta mañana en nuestra comunidad fronteriza. ¡Viva! 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 Le damos un fuerte voto de aplauso a nuestro hermano Presidente Evo Morales Saima, por visitarnos hoy a la provincia de Puerto Mejillones, que está al sureste del Departamento de Oruro, a 264 kilómetros de nuestra ciudad capital. A continuación, continuando con este solemne acto, tenemos... ...palabras de circunstancia a cargo de nuestro Gobernador del Departamento de Oruro, el hermano Víctor Hugo Vásquez Mamani. Le brindamos un fuerte voto de aplauso, por favor, a nuestro hermano Gobernador. Hermano Presidente Evo Morales Saima, bienvenido aquí a La Ribera. Hermano Ministro de Defensa, muchas gracias por su presencia. A nuestro Comandante de las Fuerzas Armadas, a nuestro Alcalde Municipal, Presidente de la Brigada Parlamentaria, a los Alcaldes de Municipio de Todos Santos y de La Ribera, ...asambleístas, y a todos ustedes, hermanas y hermanos, presentes en esta ocasión, a nuestros soldados de la patria. Hermanos y hermanos, es un momento de alegría, es un momento de mucho orgullo y de honor, el estar acá con nuestro hermano Presidente Evo Morales Saima, aquí cerquita de la frontera, en el municipio de La Ribera. Y estamos hablando precisamente de nuestro hermano Evo Morales, quien, como decía nuestra alumna, que le citaba, ¿no?, que es el mejor Presidente, y lleva en alto el nombre de mi querido Presidente. Hermanos y hermanos, es el mejor Presidente de la historia de Bolivia, que está con nosotros hoy día, compartiendo estos momentos, aquí en el municipio de La Ribera. Hermanos y hermanos, y no solo ha venido a visitar, sino ha venido a entregar obras. Ahí estamos viendo la sede del Gobierno Municipal, estamos viendo aquí la plaza de La Ribera, más allá, cito, unos 20, 30 pasos, vamos a encontrar el auditorio, y más al fondo, a unos 3, 4 cuadras, vamos a encontrar la cancha de césped sintética, hermanas y hermanos, que hoy día, nuestro hermano Presidente, va a entregar a las sibireñas y a los debireños. Pero no solo es eso, también al fondo, anteriormente, ustedes deben recordar, que nos había entregado el Coliseo, hace 2, 3 años atrás, y miren, en muy corto tiempo, nuestro hermano Presidente, está llegando dos veces al municipio de La Ribera. Yo digo, el alcalde tiene suerte, por eso está visitando dos veces aquí al municipio. Hermanas y hermanos, antes, ¿cómo era la vida? Nuestros municipios olvidados por los gobernantes, no habían obras, hoy hay obras en los diferentes municipios, y esto precisamente gracias a la valentía de nuestro hermano Presidente Abuelo del Saima, porque él ha nacionalizado los recursos naturales, y producto de ello, hay más platita en Bolivia, y de esta forma se puede hacer más obras en los diferentes municipios. Se ha hecho bastante hasta ahora, yo sé que falta mucho por hacer, por eso, hermanas y hermanos, estamos en el deber de consolidar este proceso de cambio. Allá al fondo leo y dice, Rivera, contigo, Evo Presidente, 2020-25. Muchas gracias, hermanos, de verdad, esta expresión de apoyo a nuestro hermano Presidente Evo. Y miren, hermanas y hermanos, si vamos a consolidar este proceso de cambio, vamos a seguir trabajando, nuestro hermano Presidente va a seguir trabajando en beneficio de nuestras comunidades, en beneficio de nuestros aires, municipios, para que de esta forma podamos mejorar nuestra economía. Podemos, como la Alcalde decía, se han hecho sistemas de riego, van a seguir haciéndose sistemas de riego, para aumentar la producción, y esperamos que ese sistema de riego se aprovechen de la mejor forma posible para mejorar nuestra economía. Estoy seguro que, con las próximas construcciones, que simplemente vamos a seguir avanzando hacia adelante. Reitero, falta mucho por hacer, pero precisamente por eso, hermanas y hermanos, hay que seguir trabajando y consolidando este proceso de cambio, a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales Aima, para que sigamos trabajando en beneficio de nuestros pueblos. De mi parte, hermanas y hermanos, para terminar, ayúdenme a decir, ¡Jaya, municipio de La Ribera! ¡Jaya! ¡Jaya, nuestro presidente Evo Morales Aima! ¡Jaya, proceso de cambio! ¡Jaya, Bolivia! ¡Jaya! Muchas gracias, hermanos, hermanos. Le damos un fuerte voto de aplauso a las palabras de nuestro hermano gobernador del departamento de Oruro. Estamos transmitiendo en vivo por la señal de Bolivia TV, Zed Patria Nueva, Zadio Jacinto Rodríguez, y también transmitiendo en vivo por la cuenta del gobierno autónomo departamental y nuestras redes sociales por cuenta de Facebook. A continuación, y continuando con este solemne acto, tenemos entrega de reconocimiento de las Fuerzas Armadas del Estado a las autoridades de La Ribera, a cargo del señor General de Ejército, Williams Carlos Calimán Zomero, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, para lo cual invitamos a nuestro Gilacata Mayor, Francisco Zamírez, y a nuestro alcalde, Edwin González. Muy buenos días, hermano presidente, hermano ministro, hermano gobernador, hermano, hermanas autoridades, señor comandante general del ejército, señor viceministro de la lucha contra el contrabando, en primer lugar, un saludo para todos ustedes, el día de hoy, las Fuerzas Armadas quieren hacer un reconocimiento al pueblo de La Ribera, a través de sus autoridades, por todo el apoyo que están realizando en la lucha contra el contrabando, esa agresión económica que nos hace Chile a nuestro país y nos hace tanto daño. Pero La Ribera es un pueblo que nos está apoyando constantemente en la lucha contra el contrabando y es por eso que el día de hoy las Fuerzas Armadas se encuentran complacidas y agradecidas con todos ustedes. A través de sus autoridades va este reconocimiento que dice lo siguiente, comando en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, reconocimiento a los patriotas, autoridades políticas originarias y en especial a la población La Ribera por el apoyo brindado a las Fuerzas Armadas del Estado durante las tareas y operaciones militares de lucha contra el contrabando. Muchas gracias, La Ribera. Le damos un fuerte voto y aplauso a las Fuerzas Armadas de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia haciendo el sentido de conocimiento a las autoridades municipales y autoridades originarias del municipio La Ribera. Por favor, le brindamos un fuerte voto de aplauso y que se escuche ese aplauso como agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. A continuación, tenemos Danza La Tarqueada a cargo por la Unidad Educativa Zibera demostrando su talento y su danza aquí en este solemne acto. Acompañamos con las palmas por favor a la coreografía preparada por los profesores y estudiantes de la Unidad Educativa Zibera. La Tarqueada Vamos al público que nos acompañe con las palmas por favor acompañando la coreografía en la danza que demuestran los profesores y estudiantes de la Unidad Educativa Zibera. La Tarqueada 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 ¡Gracias! 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 Acompañamos con las palmas, por favor, a la participación de nuestros profesores, de nuestros estudiantes, de la Unidad Educativa Sidera, Unidad Educativa Fronteriza, perteneciente a la comunidad de la Sivera que el municipio cuenta con solo un cantón dividido en dos ayus, pabellón y cabaraya le brindamos un fuerte voto de aplauso por favor a la participación de los estudiantes y los profesores de la unidad educativa Sivera Hermanos ayúdenme a decir Hayaya el proceso de cambio Hayaya la agenda 2025 Hayaya la nacionalización de los hidrocarburos Hayaya nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma Ahora si llegando a la culminación de este solemne acto tenemos lo que todos los sibereños y sibereñas hemos estado esperando Palabras de circunstancia y entrega a cargo del hermano presidente del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma Le brindamos un fuerte voto de aplauso por favor a nuestro presidente Muchas gracias hermanas y hermanos de la Rivera un saludo al nuestro ministro de defensa al viceministro al comandante en jefe de las fuerzas armadas general Calimán comandante del ejército a todos su estado mayor hermano alcalde de la Rivera hermano al gobernador del departamento de Oruro autoridades originarias asambleadistas departamentales nacionales a todos los comunarios de esta región del altiplano boliviano nuevamente sorprendido por el cariño pero también por el frío esa es Bolivia en la frontera entiendo perfectamente ayer en la tarde de la noche estaba en el trópico de Cochabamba anoche casi hasta medianoche reunión con los empresarios del departamento de Cochabamba y llegar de ahí hasta acá se siente mucho frío hermanas y hermanos hemos programado esta actividad fundamentalmente para expresar como gobierno nacional nuestro respeto nuestra admiración al pueblo de la Rivera por apoyar la lucha contra el contrabando decirles muchas gracias hermanas y hermanos porque el contrabando hace mucho daño a la economía luchar contra el contrabando es defender la patria luchar contra el contrabando es cuidar la economía nacional ustedes saben muy bien y el pueblo boliviano casi el mundo entero después de liberarnos en la parte política en la parte económica ahora Bolivia crece económicamente estaba revisando los datos de la alcaldía antes de nuestro proceso transferencia era promedio 100 mil bolivianos y ahora ha llegado a 700 mil bolivianos hasta ha llegado a un millón de bolivianos es pequeño municipio pero de 100 mil a 700 mil es un crecimiento bastante igualmente igualmente en la economía nacional quiero decirles hermanos y hermanos de la ribera yo todavía no entendía los efectos del contrabando pero ahora obligado con el hermano vicepresidente con autoridades es ver que daño hace el contrabando de la economía nuestro gran deseo es que siga creciendo la economía va a seguir creciendo porque después de nacionalizar los recursos naturales ahora hemos empezado a industrializar cerca de estas poblaciones vamos a industrializar el litio en Cuypasa una inversión de más de mil millones de dólares o perdón mil millones de dólares de inversión es un lindo programa ahora podemos garantizar esta clase de obras industrialización pero también sin descuidar las pequeñas obras saludo a los soldados de las fuerzas armadas en especial del ejército luchando contra el contrabando entonces pueblo de las fuerzas armadas juntos como una yunta cuidar la economía nacional saben hermanas y hermanos con el contrabando los chilenos ganan y con el contrabando los bolivianos perdemos es obligado a organizarnos ahora tiene sus efectos en la lucha contra el contrabando y por eso hermanas y hermanos el comandante nuestro ministro me informó los de la ribera están ayudando al contrabando de verdad con mucho cariño muchas gracias esto es de sacar defender la patria cuidar la economía nacional así entiendo quisiera quisiera todas las comunidades de las fronteras así como la ribera sean todos modelos de hacer patria pueblos organizados movilizados modelos de defender la economía nacional esperamos otras poblaciones pueden convertirse como como ribera ribera es ejemplo para defender la economía nacional y por eso nuestro reconocimiento hermanas y hermanos aprovechamos para entregar las lindas obras que tenemos aquí en la plaza mira nuestra casa municipal más grande que la iglesia católica hemos hemos entregado algunas obras más antes he visto césped sintético no estaba bien informado si no hubiera venido como equipo para ganarles un partido de fútbol será la próxima será la próxima prohibido reforzarse con los chilenos cuidado hermanas y hermanos hay muchas necesidades autoridad obligatoria me explicaron algunos son de competencia nacional evidentemente algunos también de competencia municipal departamental pero vamos a seguir apoyando vamos a seguir participando haciendo obras hoy día quiero decirles hermanas y hermanos preguntando a nuestras autoridades originarias cuál es lo más importante me pedieron colegio vamos a tener un lindo colegio hermanas y hermanos con un piso en nuestro colegio en la planta baja va a tener una secretaría sala de reuniones archivo tres hablas de capacitación de cada perdón capacidad de cada habla treinta alumnos un laboratorio un taller batería de baño para chicas de chicos una cocineta una rampa en el segundo piso en el segundo piso nuestro colegio va a tener tres hablas también una sala de computación además de eso incorporado una cancha de tinglado con graderías hermanas y hermanos queremos informarles el colegio cuesta cerca tres millones de bolivianos pero ya ya está desembolsado el veinte por ciento a la a la cuenta de la alcaldía de la ribera si es posible mañana mismo la alcaldía puede empezar la construcción y está el desembolso hermano alcalde hace un momento escuché el pedido de una motoniveladora volqueta vamos a pedir al ministro de defensa si encontramos por ahí en alguna volqueta se la devolvemos si ustedes por ahí entran y están entrando en una o dos volquetas por acá decomisan se lo regalamos a la la ribera pero hermanos y hermanos vamos a hacer todos los esfuerzos como apoyarlos para el mantenimiento de camino entiendo perfectamente hermanos de verdad de verdad hermanos de la ribera la torre originaria de toda la población muchas gracias por ayudarnos en la lucha contra el contrabando estamos sorprendidos no lo vamos a abandonar si siguen ayudando siempre nos tenemos aquí para seguir trabajando con ustedes muchas gracias que viva la ribera que viva Oruro y que viva nuestro proceso de cambio muchas gracias le damos un fuerte voto de aplauso el primer mandatario del país el presidente Evo Morales presente acá en el municipio de la ribera en la provincia mejillones del departamento de Oruro donde en esta jornada se va a realizar la entrega de diferentes proyectos en este sector hablamos de la construcción de la plaza principal 24 de junio de este municipio con una inversión de 450 mil 815 con 73 bolivianos y también así mismo la construcción de la plaza 12 de junio y en los estados de la comunidad camaqueni de la ribera con una inversión de 879 mil 666 con 38 bolivianos así de la misma forma también se va a hacer la entrega de un salón auditorio en esta jornada con una inversión de más de 590 mil bolivianos un auditorio que cuenta con sus correspondientes vestidores con su tarima sus baños su cocina sus vestidores todo completo equipado este salón auditorio para desarrollar diferentes reuniones por parte de las autoridades originarias de este sector así mismo también se va a realizar la entrega de la construcción de las canchas de la cancha de césped sintético acá en este municipio de la ribera con una inversión de más de 1 millón 868 mil 906 bolivianos alegres contentos la población está muy agradecida con las obras que va desarrollando el presidente Evo Morales gracias a la nacionalización de los recursos hablamos de los hidrocarburos que hoy en día estas riquezas se van repartiendo a lo largo y ancho de nuestro país con diferentes proyectos hablamos en el ámbito educativo social las viviendas sociales que se desarrollan en todo nuestro país los bonos y diferentes programas el programa Bolivia Cambia o Cumple y diferentes programas que se van desarrollando en beneficio de todos pero de todos los bolivianos presidente ha felicitado a este municipio por el apoyo constante que tienen en la lucha contra el contrabando que sin duda le genera un daño económico a nuestro estado ha felicitado a todos los habitantes de este sector que pues están apoyando en la lucha contra el contrabando ustedes pueden apreciar en imágenes ahí está el presidente Evo Morales junto al gobernador Víctor Hugo Vásquez el alcalde del municipio y autoridades originarias que ha realizado la correspondiente allá de esta plaza principal hablamos de la plaza 24 de junio del municipio de La Rivera con una inversión de más de 450 mil bolivianos que se han ejecutado en esta construcción ahí está esta plaza que cuenta con sus banquetas correspondientes sus áreas verdes el escudo de este municipio y también las diferentes estatuas que representan a los animales de esta región del país ahí está el descubrimiento de la plaqueta una plaza totalmente hermosa completa que se puede observar a través de las pantallas de Bolivia TV organizaciones sociales también han resaltado el trabajo que realiza el presidente Evo Morales un trabajo incansable que desarrolla en beneficio de todos los bolivianos con la entrega de diferentes proyectos y obras en nuestro país tanto en el oriente como en el occidente en el Chaco y la amazonía de nuestro estado el presidente ha señalado también que hay que garantizar los proyectos en todo el país es necesario que todavía se continúen con el desarrollo de estos proyectos para beneficiar a todos los bolivianos ahí está el cariño ustedes pueden apreciar el respeto que le tienen al presidente Evo Morales exhortado a todos los municipios de fronterizos especialmente a luchar contra a apoyar a la lucha contra el contrabando se ha comprometido en esta jornada también el presidente Morales a realizar la construcción de un nuevo establecimiento educativo para este sector con una inversión de más de 3 millones de bolivianos que va a contar este establecimiento con los laboratorios de física química y bueno otras materias así también el correspondiente tinglado las aulas los laboratorios correspondientes para que la educación continúe la revolución educativa continúe en nuestro país acompañado del presidente Morales de las autoridades del departamento de Oruro de este municipio hablamos del municipio de La Ribera que acompañan también a hacer el descubrimiento de la plaqueta y la chaya correspondiente del salón auditorio que ha tenido una inversión de 590 mil 277 bolivianos está el presidente ya con los cántaros correspondientes y las autoridades la chaya es característica de nuestro país la chaya que se realiza en cada entrega de obra que se va observando con el presidente Evo Morales el descubrimiento de la plaqueta también importante ahí está el presidente Evo Morales realizando el corte de cinta en esta jornada para también pues inaugurar este nuevo salón auditorio este salón auditorio municipal de La Ribera está el presidente Evo Morales haciendo el corte de cinta ingresando a los nuevos ambientes de este salón que va a beneficiar a todos los comunarios a todos los habitantes de este sector para desarrollar las reuniones correspondientes así de esta manera el presidente Evo Morales hoy presente acá en el municipio de La Ribera del departamento de Oruro para hacer esta entrega inaugurar estos proyectos que hoy en día son una completa realidad que todos los habitantes de este sector se benefician alrededor de 590 habitantes son los con los que cuenta este municipio La Ribera se encuentra en la provincia Puerto de Mejillones al sur oeste del departamento de Oruro a 264 kilómetros de la ciudad capital que limita al norte con el municipio de Carangas al sur oeste con la provincia Atahualpa y al oeste con el municipio de Todos Santos su clima es frío con temperaturas mínimas extremas de menos 19 grados centígrados y la máxima extrema hablamos de menos 21 grados centígrados su topografía de este sector se caracteriza por las serranías y laderas pequeñas que son aprovechadas para la agricultura ustedes pueden apreciar también ahí está la construcción de estas nuevas y flamantes graderías en esta cancha de césped sintético que sin duda va a incentivar al deporte a todos los desde los más pequeños hasta los más adultos un campo un campo deportivo que tiene esta cancha de 103 por 66 metros de dimensión bien continuamos acá en el municipio de la ribera mencionábamos que esta cancha va a promover la práctica del fútbol en los jóvenes adultos niñas y niños de la ribera siendo una de las mejores formas de impulsar a los nuevos talentos deportivos que surgen día a día en nuestro país además de ser un lugar público y de integración para el municipio de la ribera esta construcción de estas graderías tiene una inversión de 1 millón 868 mil con 906 bolivianos hoy se realizan diferentes entregas para el municipio de la ribera ahí está el presidente morales junto al pueblo que realmente respalda este cambio que se observa con esta nueva agenda también que se apunta a la agenda 2025 esto es lo que se vive hoy en el municipio de la ribera acá en el departamento de Oruro comentar también que la población de este sector es de origen aymara siendo este su principal idioma junto al castellano al municipio este municipio cuenta con un solo cantón dividido en dos aillos pabellos y cabaralla que albergan a 22 estancias en este sector vamos a mencionar también que este sector se caracteriza por el ganado camélido la crianza de la llama la alpaca hablamos de los cultivos que se tienen en este sector hablamos de la papa el ajo cultivos menores que se desarrollan en este sector Milton así podemos apreciar la entrega de estas obras que se desarrollan en el municipio de la ribera sin duda hay baile hay canto característico de esta región hablamos de la tarqueada que sin duda lo bailan muy bien en este sector del departamento de oruro la provincia mejillones el municipio la ribera que ha recibido durante esta jornada tantas obras estamos hablando de la casa de gobierno flamante que tienen por supuesto para continuar trabajando por el desarrollo de esta zona también la entrega de un salón auditorio municipal lugar donde se van a poder realizar diferentes actividades no solamente las autoridades de la población en general por supuesto darle impulso a la cultura a las danzas al teatro en esta zona en este auditorio que se ha entregado dos plazas la plaza 24 de julio se ha entregado durante esta jornada la plaza 12 de julio además de en los setados en los alrededores esto por supuesto mejora la calidad de vida de la gente en el municipio la ribera que en este momento estamos viendo precisamente la casa de gobierno que se ha entregado durante esta jornada a la cabeza del presidente de estado Evo Morales Saima también se ha entregado la cancha de césped sintético con las correspondientes graderías incentivando la práctica del deporte en los diferentes municipios del país por supuesto la celebración como se lo hace con la cosecha como se lo hacen las diferentes actividades en esta zona se lo hace con música la tarjeada infaltable en esta zona escuchemos parte de esta celebración que se desarrolla en el municipio de la ribera llenoruro es una zona muy bella pero es una zona que se desarrolla Gracias por ver el video. 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 Nuestro compañero de trabajo, Ludwin Ribota, varía. En la madrugada ha llegado hasta 19 grados bajo cero. Ya en la tarde, al mediodía, puede llegar hasta los 21 grados en esta zona. Por supuesto, estamos reflejando las obras que se han entregado durante esta jornada allá en el municipio de La Ribera, en el departamento de Oruro. Y conociendo también nuestro país a través del desplazamiento que realiza Bolivia TV a los diferentes puntos y sectores de nuestro territorio. Hacemos una pausa, pero al retornar continuaremos con detalles de la entrega de esta obra durante esta jornada pausa. Ya volvemos.